Música Avances en la regulación del espectro radioeléctrico, así como la unificación de criterios en temas satelitales, fueron los temas principales analizados en el segundo día de la decimonovena reunión del Comité de Radiocomunicaciones. Esta conferencia es muy importante, porque esta conferencia decidimos los aspectos regulatorios de cómo usamos el espectro. El espectro es usado para muchos servicios, como servicios de satelitales, teléfonos, navegación de radio y cualquier parte de su vida. También durante su conferencia, Sakamoto aseguró que el espectro es un recurso natural limitado y por eso requiere un marco regulatorio internacional. Música Si bien en esta conferencia, en este comité consultivo está representada toda América, entonces tenemos América del Norte, hay administraciones de América Central, pero también está América del Sur. Entonces, en estos trabajos lo que hicimos fue comenzar a desarrollar la estructura de trabajo que nos permitirá, como región, estar en condiciones de ir a defender a la región en la conferencia del 2015. Entre tanto, los participantes de más de 30 países que hacen presencia en Bucaramanga sacan sus propias conclusiones. Son unos eventos que nos permiten, como región, llegar a la OIT con una posición muy sólida en el aspecto de uso de frecuencias. Esto es lo que, de alguna manera, ha hecho crecer a nuestra América Latina en los últimos años. Lo que se ve en estas reuniones es los puntos que son importantes para algo que es relevante y es algo que se conoce como la armonización del espectro. Que las decisiones de cómo se va a utilizar el espectro sean parecidas en todos los países para que se tengan las ventajas de una economía de escala. Y entiendo que Colombia está tomando una posición de liderazgo en definir la política del espectro, lo que es muy emocionante, muy interesante. Entonces, hay muchas actividades positivas que suceden aquí en Colombia y en la región. La región de Colombia y en Colombia y en Colombia.